En sus manos sostiene la creación, la reacción a su majestad. En sus manos sostiene mi corazón, nadie me arrebatará. En sus manos entregó mi corazón, en sus manos sorprendió mi adoración. En sus manos sostiene la creación, en sus manos sostiene la creación. No le asombra su majestad, en sus manos sostiene mi corazón, nadie me arrebatará. En sus manos entregó mi corazón, en sus manos sorprendió mi adoración. Y cada noche prueba y pensar, la mano de mi Dios estará sobre mí. En sus manos viviré. Y cada noche prueba y pensar, la mano de mi Dios estará sobre mí. En sus manos viviré. En sus manos viviré. ¡Amen!